Por el Guaymallé El duende del agua va Llevando una flor de greda y de sol Que despertará en el riego La voz vegetal del guarpe que está Dormido en su paz mineral Se va tu caudal Por el Valle Labrador Y al amanecer sale a padecer La pena del surco ajeno Verano y rigor va de sol a sol La sombra del vendimiador Morada zamba del riego El agua te cantará Cuando ande en la voz del vino cantor La vendimia de mi pueblo Y suba un rumor De acequia y canción Por el rumbo agrario del sol Canal fundador Canal fundador Tonada del toto oral La luna rural Te ha visto regar El sueño de mis abuelos Y luego entonar con el regador El vino sufrido del peón Solar regador Algún día bajarás Trayendo en tu voz De menta y cedrón Tonadas del vino nuevo Y entonces te irás Conmigo a cantar Cogollos de amor y de paz Morada zamba del riego Morada zamba del riego El agua te cantará Cuando ande en la voz del vino cantor Cuando ande en la voz del vino cantor La vendimia de mi pueblo Y suba un rumor De acequia y canción Por el rumbo agrario del sol Morada zamba del riego Y suba un rumor Y suba un rumor Y suba un rumor